Jamás imaginé que mi vida la entregaría a México. Aquí en Quintana Roo, el destino tenía planeado algo para mí. Portar el uniforme de mi patria y defenderla hasta el último aliento. Esta es la joya del Caribe mexicano. El paraíso hecho realidad. Un lugar mágico donde convergen las más increíbles maravillas naturales. Una historia de siglos enmarcada por la cultura maya. Y una riqueza cultural nutrida por una sociedad cosmopolita. Aquí, mientras mexicanos y extranjeros encuentran descanso, historia y diversión, mis compañeros y yo procuramos la paz de cada uno de ellos con honor. Estas tierras y aguas son el espacio perfecto para el adiestramiento de nuestras fuerzas especiales. Quienes de sur a norte recorren hoy las maravillas de la ribera maya. Las aguas de la Laguna de los Siete Colores en Bacalá son propicias para que las mujeres y hombres de boina verde lleven hasta el índice de sus capacidades en embarcaciones y el interior de las verdes selvas de Quintana Roo. Con sigilo y determinación, nacen de las doradas aguas para prepararse día a día y darlo todo por México. Recorriendo este estado sin igual, los soldados de México se encuentran con su pasado maya en Tulum y recorren sus construcciones antiguas honrando el espíritu de sus deidades. La Universidad de Inglaterra La Universidad de Inglaterra Los Unidos en Bacalá Nos vemos en el camino de la ley de la gente Tiene un camión de la voz de la gente Las otras personas que la gente se encuentran con su vida la tierra de los muros. Cuando se despliegue en el cielo, se despliegue en el cielo. Cuando se despliegue en el cielo, Y se puede despliegar el cielo de los muros. Yantal ich umma lobil ummuki holkang macheng makbalil, le lo kukak siten imeya huiluma, tialim bim tush kintushtang, tialim paklantushkabet, yetel kimin tushkabet. Le la leti basmetka, le la leti inch ibal. Le la leti basmetka, le la leti basmetka, tialim bim tushkabet, tialim bim tushkabet, tialim bim tushkabet.